Buenas tardes, acabamos de terminar la reunión de la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista. En esa reunión discutimos principalmente tres temas, la reforma electoral que el Partido Popular Democrático está proponiendo en principio, la reforma contributiva que también el liderato del Partido Popular está discutiendo, pero otra vez en principio no se tienen los detalles, y la reforma del Código Penal que sí está pendiente en la legislatura, porque entiendo que hay un proyecto sometido y que hay unas vistas públicas en curso con una comisión conjunta a cargo. Esos fueron los tres temas. En cuanto a la reforma electoral, nosotros estamos participando de buena fe, nuestro comisionado electoral, en un diálogo con los demás comisionados electorales, pero queda por verse si rinde resultados, si se llega a un consenso. No hay un proyecto radicado, así que estaremos muy pendientes, lo que sí puedo decir y repetir o repetir, es que no veo justificación alguna para el cambio en la fecha de la primaria. Sí reconozco que uno pudiera atrasar la fecha de erradicación de candidatura, pero sin que afecte el tiempo necesario para hacer campaña para las primarias. Y en cuanto a otras propuestas, nuestra delegación reconoce que hay unas necesidades fiscales, que el gobierno está pasando por una crisis fiscal. Si quisiera y hubiera el consenso, si se quisiera y hubiera el consenso para ahorrar dineros públicos en el proceso de campaña, siempre y cuando las reglas sean justas y razonables, estaríamos en la mejor disposición de considerarlo. Pero otra vez, aquí no hay detalle alguno. Esos detalles son los que se están discutiendo y veremos si rinde el resultado ese diálogo. Reforma contributiva, yo me expresé en el día de ayer. Aquí lo que vemos, y es el consenso de todos, es que esto es otro engaño, un timo. Otro engaño porque, por un lado, están hablando de que cientos de miles de contribuyentes no tendrían que erradicar planillas y no tendrían que pagar, pero no dicen qué es lo que va a pasar cuando implanten este IVA que están pregonando. ¿Cuál va a ser el porciento de ese impuesto? Se dice que será de 15%. Si es así, eso le va a costar mínimo 20% a todo el pueblo de Puerto Rico en todo lo que compra y consume. Eso sería un impacto nefasto, dramático en nuestra economía. Tienen que hablar con la verdad. Tampoco han dicho cuáles van a ser las contribuciones que van a pagar, por ejemplo, los pequeños y medianos comerciantes que van a tener que vivir con este IVA y con todo ese proceso tan complejo. Y lo que vemos es que aquí esto es una supuesta reforma que lo que realmente busca es quitarle mil millones de dólares a nuestro pueblo y a las empresas que generan los empleos que tanto necesitamos. Si fuéramos a hacer una reforma, el objetivo tiene que ser bajar las contribuciones y los impuestos que paga nuestro pueblo, no aumentarlo. Pero el liderato del Partido Popular lo que quiere es aumentarlo porque siguen gastando de más. Ya sus propios consultores le han dicho que este año van camino a tener un déficit de entre 500 y 800 millones de dólares. Eso es gasto excesivo. Lo que tienen que hacer es cortar ese gasto. Que OGPL dé directrices a todas las agencias que corten de arriba, no partidas particulares, 6%. Si lo cortan de ahora hasta final de año, cuadran ese presupuesto. Y no hay que estar con patentes municipales, no hay que estar con este invento del IVA ahora. No han tenido la capacidad de implantar el IVU en el muelle y ahora quieren venir con un IVA que es mucho más complejo, vuelvo y digo. Aumenta los costos de hacer negocio en Puerto Rico y lo va a pagar nuestro pueblo desde la gente más humilde. Todos lo van a tener que pagar en todo lo que consumen. Así que en ese tema estamos claros. Esto es un engaño, esto es un timo. Que le hablen claro al pueblo y que acaben de presentar el proyecto si es que tienen un proyecto elaborado. reforma de código penal, esa es otra barbaridad. Y ahí lo que voy a decir es que lo que vemos es que están bajando las penas por la mitad, 50%, en los delitos contra la vida y la dignidad del ser humano. Eso es imperdonable. Delitos como los asesinatos en segundo grado, las agresiones sexuales, los incestos, los secuestros y los escalamientos. ¿A quién se le puede ocurrir hacer eso en el Puerto Rico de hoy? Y lo están haciendo en cuestión de semanas cuando ese código penal, esa reforma del código penal que se hizo en la pasada administración pasó por un proceso de vistas públicas, de estudios, de trabajo de un año y medio. Y ahora en cuestión de semanas quieren cambiar todas las penas en delitos de violencia, sin consideración de las víctimas y los derechos de las víctimas. Las personas de edad avanzada, esta misma administración aprobó unos delitos, básicamente legisló delitos contra las personas de edad avanzada y aquí los están echando abajo. Y ni hablar de la pornografía infantil. O sea, en esto del código penal estamos todos claros de que no hay justificación alguna, no hay estudio alguno que justifique lo que están haciendo. Y el sentido común le debe decir a todos aquí en Puerto Rico que cuando tú tienes la criminalidad que nosotros tenemos, seguro que uno quiere que se rehabiliten los criminales, pero eso no se van a rehabilitar tirándolos a la calle, sacándolos a la calle en cuestión de 15 años, 10 años. No, cuando son delitos de esta naturaleza, los queremos fuera de la libre comunidad para proteger a nuestra sociedad, para prevenir delitos. Y esa rehabilitación que se dé en el sistema de corrección, pero no en la calle.